Estamos en el sector de los datos del tiempo, con una humedad relativa en el ambiente del 99% y lluvias arrancando el fin de semana. Temperatura está ahora a 14 grados, la mínima fue 11, la máxima será de 17 con un cielo principalmente cubierto y vientos que soplan del sur. Tome sus previsiones porque ha bajado la temperatura y comienza a sentirse el frío que estaba pronosticado en la capital cruceña. Pero esta situación también la vemos en el norte, Montero, 13 grados hasta el momento, la mínima fue 12, la máxima será de 19 con chubascos. Si nos vamos hasta el sur en Camiri, hemos arrancado con 8 grados, muy frío tempranito, 9 hasta ahora, la máxima será de 14. Aunque los chicos están con un horario de invierno ahora en el colegio, es importante que los abriguen muy bien para salir de casa porque el frío con las lluvias es la combinación que caracteriza este viernes. 8 grados, temperatura actual en Valle Grande, 7 fue la mínima, la máxima será de 14. Si nos vamos al este, aquí nos encontramos con Roboré, 13 grados la temperatura actual, la mínima fue 12, la máxima será de 21 con chubascos. En Paraguas también sería ideal para salir de su hogar. En San Ignacio de Velasco, 18 grados hasta el momento, la temperatura mínima fue 16, la máxima será de 29. Y observemos Puerto Suárez, lugar que se caracteriza por tener las temperaturas más altas, pues el frío también llegó a esta zona. 15 grados fue la mínima, 17 grados la temperatura actual, la máxima será de 26. En el siguiente cuadro les contaremos cómo estarán los próximos 5 días Santa Cruz de la Sierra y el clima. Sábado, 11 grados, tempranito mucho frío y lo más importante es que la máxima tan solo llegará a los 14. Domingo, la mínima 11, la máxima 15. Si puede quedarse en casa el fin de semana sería ideal. Lunes, arrancando una nueva semana, 13 grados al despertar. En horas de la tarde mejorará el clima con una máxima de 22. Martes, la mínima será de 13 grados, la máxima 18 con un cielo nublado. Miércoles, la mínima 14, la máxima 20. A partir de lunes irían subiendo las temperaturas perimoras de la tarde. Las madrugadas continuarán muy bajas con temperaturas que van entre los 8 hasta los 11 grados. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!